Pues nada chicos, aquí en pantalla tenemos claramente la nueva revelación, la verdad chicos es que estoy muy sorprendido por todo esto, estoy curioso, yo estaba dudando, saben, que fueron a sacar cosas más recientes de Sparking Zero, pero bueno, vaya que nos han sorprendido, porque miren, la verdad es que es curioso, porque se nos revelaron ya los renders y estoy a punto de mostrárselos, todo está aquí, todo lo están viendo en pantalla, no se dejen distraer por mi bello monito, así que bueno, yo sé que estoy guapo y todo, pero bueno, antes que nada de mostrarles todo esto, por favor, les pido, les pido por favor, que pasen, que pasen a ver nuestra poderosa OVA en español latino, está curiosa, la verdad, no se van a arrepentir, solamente denle aquí a notificarme, pásense por el super chat y todo y vean el trailer, el día de mañana se va a estrenar, solo quería darles este anuncio y pues bueno, miren chicos, ¿qué se viene? Pues miren, está todo esto, todo esto revelado, está brutal, todo, 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 el roster de personajes está ya listo y está ya preparado los avatars, los renders, los PNGs que solían estar en el Tenkaichi, están geniales, y pues bueno, miren, empezamos por este de Goku Z Early, está perfecto, está muy bonito, vamos uno por uno, miren, aquí está el Goku Mid y aquí se ve la técnica del Kaioken, no está nada mal, yo creo, yo hubiera esperado que también hubieran salido los renders así con las versiones alternas, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Ay, no podemos dar más que esperar a que salgan otras cosas, pero bueno, miren, continuamos y aquí está el Goku Super Saiyajin Medio, está muy bonito el cabello, el detalle de todo, está bastante genial, ¿saben? A ver, vamos a ver cuál es el siguiente, está el Goku Z a fin, y miren, qué curioso está el Aureola aquí arriba de su cabeza, la verdad es que está interesante, ok, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo la versión Super Saiyajin Z a final, el Super Saiyajin 2, ojito, ojito aquí, que está interesante, se nota el cambio de diseño y a ver, pues la pose ahorita parece ser la misma, pero pues ni modo, ¿por qué siempre repiten las malditas poses? Entonces, pero bueno, ¿qué se le hace? ¿qué se le hace? Supongo que este video se va a resumir, chicos, en qué se le va a hacer, es mejor que nada, ok, vamos al Super Saiyajin 3, ojo, está interesante, está bonito, está muy bonito, este ya lo habíamos visto filtrado desde hace tiempo, de hecho lo sé en una miniatura, sí, sí, chicos, lo sé en una miniatura, maldita sea, aquí hay uno de los que más me gusta, ojito, Goku GT Super Saiyajin, en estado base, perdón, en su estado base, ahora sí, el Super Saiyajin, y finalmente el Goku Niño Super Saiyajin 3, claro que esos mechones están, pues, hay que admitirlos, son demasiado exagerados, pero pues, pues, ¿qué rollo ni modo? Lo mejor es que existe, ¿no? Hay que agradecer que existe, Uy, 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 me quito el sombrero ante el tremendo Goku Super Saiyajin 4 GT, está increíble, miren nada más esto, chicos, está, está brutal, está perfecto, ¿qué les puedo decir yo, chicos? Está inmejorable, me encanta como la imagen ahí de su técnica del Kamehameha, por 10, y es el Kaioken por 10 otra vez, mis errores, perdón, se ve increíble, me gusta esto, o sea, render a la izquierda y técnica a la derecha. ¿Quién sigue? Sigue el Goku Niño. Pues, miren, la verdad es que esta versión está mal, y les voy a decir por qué. Si pueden ver bien aquí, es una versión que nunca hemos visto, oficialmente Goku nunca tuvo ropita por debajo, y los zapatitos están bien raros, ¿eh? Eh, eh, no, no, no sé, o sea, esta es la versión chintana, creo que, si no me equivoco, es la versión de Dragon Ball Super Brawl y que se vio unos segundos, está bien, pero yo preferiría verlo como lo vimos, este, en, en Dragon Ball Z Kakarot, por darles un ejemplo. Bueno, continuemos, ni modo. Eh, ok, vamos a darle a lo siguiente. Ojo, Goku Super, bueno, eh, esta es la versión que yo quiero probar, chicos, la verdad es un Goku bien actualizado, y quiero, quiero, en realidad quiero jugarlo, quiero jugarlo en todas sus versiones. Goku Super Saiyan, obviamente, a muchos no les gustó, muchos están enfurecidos porque faltan claramente las fases 2 y 3, pero pues, ni modo, al parecer hay un límite de transformaciones, de, de solo 3 transformaciones por personaje, aparte de su estado base. Mmm, claro, díganselo a Freezer, pero bueno. Continuamos, chicos, con su versión Super Saiyan Dios. ¿Qué les puedo decir? Está brutal, me encantó, está perfecta, inmejorable, renders, bonito aquí, bonito allá, ojalá y salgan en mejor calidad, si alguien me las puede enviar, chicos, no estaría nada mal que me las envíen reescaladas, en PNG, o sea, transparente, en la mayor calidad, porque, pues, sí le puedo dar un buen uso a estos personajes, a estos renders, jeje. Mmm, ¿qué sigue? Ah, sí, el Goku Super Saiyan, Dios Super Saiyan, no está en blue, no dice blue, pero bueno, está bonito, cumplidor y, obviamente, la mejor versión del personaje, del Goku Super Claro, sin contar, claro, las doctrinas, obvio, no se me olvida. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Uf, uf, miren nada más esto, el Goku Ultra Instinto Señal, se ve bien bonito, pero más bonito aún se ve este Goku, que, obviamente, hay gente que se queja diciendo que, pues, la versión de Omen o Señal es mejor que el, que el, que la versión Ultra Instinto completo. ¿Quién los entiende, malditos? Ah, pero bueno, uf, en fin, ehh, ojo, el Vegeta, el Vegeta Explorador, una gran versión, una de mis versiones favoritas del personaje, claramente, así que, bueno, ehh, oh, miren, 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 aquí está el buenardo de Goku, de Goku, de Vegeta Zaru, perdón, ehh, está, está interesante, ehh, es un personaje que espero que esté bueno, ehh, no te cae Chirabazora, ya lo saben, ajajaja, ay, Dios, en fin. Ok, vámonos al, ojito aquí, este Vegeta está bastante interesante, la verdad es que, el Vegeta Z early, o sea, la versión media, yo creo que va a estar súper genial, chicos, obviamente, ¿saben qué es lo que importa de este personaje? Sus versiones de Super Saiyan, que esta es bastante buena, la versión Super Saiyan, base de Vegeta medio, versión Z, pero aquí tenemos al más poderoso de todos, ya me imaginé jugando con Vegeta, maldito, este es el poder máximo de Super Vegeta, o algo por el estilo, pero, ah, Espero que sea usable y no esté tan lento, en el Tenkaichi, era muy bueno, ¿saben? A mí me gusta usar a Super Vegeta, cuéntenme, ¿van a usarlo? Y pasamos, uy, 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 Vegeta Z end, la saga de Majin Buu, la verdad, este traje está brutal, me encanta el especial que le pusieron, y justo ahí, ehh, miren, obvio, sabían que queríamos esa técnica, el doble cañón Garly, que le hizo a Pui Pui para destrozarlo, está ahí, muy buena, muy buena, la verdad. Su versión Super Saiyan, que obviamente no puede faltar, está interesante, yo no le veo nada malo, y ojo, su versión Super Saiyan 2, que espero esté chetaísima, espero esté muy buena, pero, ya saben, palidez un poquito, palidez un poquito ante el poder de Majin Vegeta, ¿qué opinan, eh? Está, está interesante, ¿no? ¿No les parece? Está bastante genial, está increíble, espero que, pues, no sea inútil, como, como, maldita sea, si lo estaba en el Tenkaichi 3, ahhh, pero bueno, este, porque no tenía, saben, a ver, ¿qué era lo que no tenía? Oh, sí, no tenía la onda explosiva, y todos los Vegeta sabidos, y por haber, sí la tenían, ¿por qué hacen eso? No tengo idea, en fin, vamos a pasar a otra versión God de Vegeta, el Vegeta GT Super Saiyan 4, aquí tengo otra queja, chicos, pero ni modo es lo que hay, por alguna razón, nunca ponen al Vegeta GT en estado base, ni Super Saiyan. Ay, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a continuar, ok, chicos, me falta el Vegeta de Super, nada, nada que agregar por el momento, es una versión muy cumplidora, sé que va a estar muy fuerte, luego está su versión Super Saiyan, que ojo aquí, este, creo que va a ser de los tops del personaje, las versiones tops del personaje, perdón, tenemos, uy, este se ve muy bonito, ninguna queja, la verdad es que estoy muy feliz de que este Vegeta aparezca en el juego. Y, obviamente, Vegeta Super, muchos se enojan, pero la verdad, chicos, es que no pasa nada, el personaje es bueno, a muchos no les gusta que, pues, no tenga, no tenga la versión del Super Saiyan Blue evolucionada, pero, chicos, va a ser un power-up, digo, va a estar genial, hubiera sido genial, sí, una transformación aparte, pero, pues, no podemos obligarlos a que hagan lo que no quieran. ¿Quién sigue? Ah, mira, el pequeño Gohan, ojalá esté fácil de usar, que tenga buenas técnicas como el Satsuken para que sea muy utilizable, la verdad, espero que no tenga menos vida, porque eso, eso, creo que solían hacerlo mucho en el Tenkaichi 3, no, no creo, claramente era algo que hacían, le quitaban vida a los personajes enanos. Ok, su versión Team, ¿qué pasa? Sin pena ni gloria, el Gohan que resuelve en el Tenkaichi 4 beta 12 más 1, revisión 4. Bueno, ojito aquí, está bastante interesante, espero que sea usable, y realmente, pues, ambos sabemos, bueno, todos sabemos que ambos Gohans no son muy buenos. Este es el verdadero y poderoso Gohan Super Saiyan 2 adolescente que queremos en este videojuego. Gohan adulto, pues, nada mal, eh, la verdad, nada mal, uy, qué bien se ve con ese traje, la verdad, está, está bastante bueno, admitámoslo, desgraciadamente, como que los desarrolladores siempre han tenido, pues, una especie de, ¿cómo se puede decir?, favoritismo con este personaje. La fase 2 no suele ser muy buena, pero bueno, eh, sin embargo, destaca bastante por su técnica, eh, junto con Goten, la verdad, la técnica de, de Kamehameha de hermanos, y bueno, este sí se ve brutal, pero como les digo, no tiene la técnica bloqueable del Kamehameha de hermanos, ojalá y esté buena, no creo, pero espero que sí. Gran Saiyaman, sin pena ni gloria, no es que lo, no es que lo use demasiado en el Tenkaichi 3 apenas y sabía yo que existía, pero bueno, y ojito, una de las mejores versiones de Gohan, Gohan definitivo, que se ve, chicos, que va a estar, pero brutal en este videojuego, yo no me lo perdería, está bastante interesante, y, ah, bueno, mi teoría personal es que cuando se actualice con el DLC de, eh, Super Hero, eh, vamos a tener su versión traje de Picoro, y posiblemente tengamos el Gohan Bestia, no posiblemente, mmm, lo vamos a tener, claro, sigue Gohan del futuro, miren cómo se ve, se ve bien Chidori, pero el que verdaderamente importa, y todos lo sabemos, es esta versión, y, ojo, se ve genial ahí con su, su brazo faltante, ya, ya me imaginé jugando y, y roleando, no me rendiré, no me importa que mi cuerpo sea destruido por completo, mis fuerzas me levantarán, porque son muy grandes, en fin, ok, vamos a ver, ay, esto lo repetí, y, Picoro, Picoro, pues, eh, no me quejo, Picoro 1, aquí tenemos, sí, al Picoro 2, ey, el personaje favorito de Mexi, espero que este también sea actualizado, cuando salga, pues, el DLC de Super Hero, bueno, sigamos, vamos moviéndole aquí un poquito, me pierdo, ok, aquí está Neil, mmm, qué bueno que lo pusieron, la verdad, yo no sabía, eh, si lo iban a poner o no, y, la verdad, espero poder usarlo, y que tenga una técnica buena, o habilidades buenas, sabemos que nadie suele usarlo, pero, pero más Namex, se agradecen, el poderoso Krillin, que, pues, para quienes ya vieron mi video ahí, pues, pásense a Senkaichi, donde reaccionamos a todos los personajes, reaccionamos también a todos los trajes, pues, eh, sabemos que tiene varios trajes buenos, lástima que no tiene su versión de la saga de Buu, después de Krillin, chicos, viene, eh, el poderoso Yamcha, aquí rompiendo, 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 como siempre, espero que esté rotísimo, el que sí va a estar roto es el poderoso Tenching Han, con su Kiko, hu, ja, 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 ser, pum muero por usar este personaje otro que también está bueno y lo admito, porque tenía muy buenas mecánicas en el Tekkaichi 3, es este Trunks en base, Trunks melee, Trunks de armadura su versión Super Saiyan no está nada mal, pero bueno espero que esta transformación no esté injugable como en las otras versiones, en los otros videojuegos está poderoso y siempre pues la cagan con él bueno, si continuemos y Trunks del futuro, de Dragon Ball Super y ojo está muy bien, lástima que no tenemos su versión de Super Saiyan 2 tenemos al Trunks niño sabemos que nadie lo va a usar solo para fusionarlo junto con Goten aquí les tengo su transformación de Super Saiyan para que vean al menos como es su render, no es que importe demasiado el pequeño Goten, otro inútil pero bueno ojito aquí este sí sí que se va a poder usar porque tiene su técnica de Kamehameha de hermanos así que sí va a ser viable usen a Goten Goten Super Saiyan bien, tenemos aquí a Bellito ojo, este este sí va a romper a todas sus transformaciones sin importar si está en base en Super Saiyan va a estar brutal miren nada más qué tremendo qué tremendo se ve y su versión ojito de Super Saiyan Blue como diría un amigo Nerf en esa madre ok ojo Gogeta Super déjame en los comentarios cuál vas a preferir tú Gogeta Bellito cuál prefieres cuál prefieres cuál es tu favorito aquí está su versión Super de Super Saiyan ojo dicen que va a haber una versión de Z qué bueno aquí está la versión de Z cuál prefieres yo prefiero la versión de Z pero bueno aunque sabemos que la versión Super de Gogeta es mejor así que bueno vamos a ver tenemos la versión Blue oigan esto no está nada mal ¿saben? no está nada nada mal nada mal nada mal la verdad la verdad ok vamos al siguiente uy me quito el sombrero chicos estamos ante el personaje más roto claro si aparece Kiave pues ya cagó pero bueno está brutal está brutal la versión de Gogeta ya sabemos agradezco la vida que existe este personaje aquí tenemos a Gotenks Base nadie le importa esta sí es una versión jugable de hecho en el Tenkaichi 3 era un poquito mejor el Gotenks Super Saiyan que el Super Saiyan 3 y aquí tenemos uy lo repetí disculpen y aquí tenemos a su versión Super Saiyan 3 ¿qué tal? ¿qué opinan de los renders? están buenos ¿no? yo opino que sí están chidos pero hubieran traído más versiones lástima que solo exista una y sigue Videl no creo que nadie la va a pensar ojito que Roshi base y su versión full power creo que sí va a ser muy bien muy bien recibida por los personajes digo por los o sea entre los personajes interesantes de este juego por los fans Freezer ahí se vienen todas las mendias transformaciones 20 y 20 transformaciones de Freezer ¿qué se le va a hacer? ojito yo tengo esta figura de Z de Freezer Z segunda forma me encanta me encanta su diseño está hermoso ojito aquí también otra versión interesante de Freezer el render queda bastante bastante cool la verdad el render de Freezer tercera forma aquí tenemos el pequeño Freezer cuarta forma estaba rotísimo en el Tenkaichi 3 con esa técnica de rocas y bloqueables pero creo que aquí la van a quitar la quitaron más bien y pues creo que la volvieron un rush que mal porque lo hicieron aquí la versión pues 100% nada que decir estaba buena en el Tenkaichi 3 espero que aquí también lo esté a ver a ver chicos a ver quién sigue no ojo el Mecha Freezer nada mal interesante interesante la verdad Super Freezer a mí me hubiera gustado chicos que agregaran la versión de primera forma pero bueno no se pudo diablos no se pudo aquí tenemos a Golden Freezer ojito ya veo esos mods saliendo de Black Freezer este creo que va a estar muy bueno la verdad uno de mis favoritos Cell primera forma va a estar muy bueno Cell segunda forma creo que va a estar más rotísimo ya saben spamen su técnica de absorción de vida Cell perfecto y me alegra bastante que aparte de que se ve bien este se vea también su transformación de super perfecto que muchos dicen que no era necesario por eso lo sacaron de varias ISOs yo en lo personal estoy feliz de que lo hayan agregado aquí como transformación aparte porque si es una transformación aparte chicos que les puedo decir Cell Junior otro de los pues malitos de los juegos nadie creo que lo vaya a utilizar pero pues que les puedo decir Majin Buu un personaje divertido no suelo usarlo mucho pero no está tampoco tan mal este estábamos sufriendo y llorando porque no iba a aparecer va a aparecer y saben nadie lo va a jugar ok tenemos a Super Buu otro de los que pues eran malitos por su técnica esa de Super Bomba Genocidas de técnicas incesantes de rayos espero que aquí lo arreglen pero saben parece ser que no tenemos a Super Buu Gotenks absorbido un tremendo villanazo y dasco los conocedores sabrán por qué aquí tenemos ojito al buen Gohan absorbido nada mal pero aquí tenemos al más roto la verdad es que está bien roto sus técnicas te harán destruirte inmediatamente saben su técnica de esa de acometida está bastante interesante de ratas de ratas se las recomiendo usar espero que esté igual de rota y de injusta aquí en este juego para aprovecharme de las personas online ojito que Mr. Satan yo creo que va a ser un buen personaje espero esté roto para que más gente lo use ya me vi ya me vi sigue este sujetito que espero que no esté roto ni nada yo no sé si lo vaya a jugar mucho chau espero que esté interesante nada más ojo otro interesante el poderoso Jairover otro de los que si abusas bien de sus mecánicas puedes bajarte un equipo entero porque pues es inmortal prácticamente ojito pan que bueno que la metieron de salida y que no no salió en un pack de DLC de GT la verdad está interesante sin queja sin queja alguna que bueno que existe aquí tenemos al poderoso U en base estaba bueno en el Tenkaichi 3 pero desgraciadamente esta versión era malísima malísima en el Tenkaichi 3 así que espero que la corrijan por lo que se ve va a estar God va a estar God el poderoso Bardock interesante no interesante de aquí ya sabemos que vamos a tener ambas versiones tanto la canónica como la la de Z así para poder decir Freezer te destruiré perfecto no perfecto a ver a ver vamos a ir viendo ahora tenemos a Raditz otro de los que creo que no va a estar bueno solo espero que sea decente Sai Baiman creo que incluso es mejor que Raditz no, no se crean es inútil la verdad wow el poderoso Nappa no sé cómo le hicieron para hacerlo tan roto en las revisiones en las ISOs espero que aquí también esté algo roto para que usen más al personaje Sarbón es otro de esos que pues pasa sin pena ni gloria la verdad no me interesa tanto Sarbón monstruo pues tampoco o sea solo espero que esté chetadísimo vida defensa super ataque musculoso yo creo que pues sería una buena combinación no lo voy a usar mucho pero bueno quizá sea bueno funcional el poderoso Dodoria no sé por qué me da para usarlo más quién sabe está raro pero bueno aquí está otro inútil que qué bueno que apareció pero pues ya ahorita les voy a decir algo Ginyu que dice que va a estar rotísimo con su técnica de cambio de cuerpo ojalá ojalá el poderoso Riku estoy feliz de que aparezca de hecho miren todas las fuerzas especiales Ginyu en especial Botter que es el más roto de los cinco por su hipervelocidad así chetadísimo qué bueno que está en el juego también Giz o sea espero que sus técnicas especiales quiten muy buena cantidad de vida para que sea utilizable y por último Gurdon ay Gurdon es un inútil yo esperaba que al ser nueva generación le iban a poner la técnica de tener el tiempo pero no por qué no se la agregaron se la pusieron en el Spark digo en el Raging Blast 2 y aquí no por qué pero bueno la vida sigue sigue el Rikod ojito creo que va a estar bueno aquí muchos no les gustó que no tengamos su skin de Z espero que le agreguen después como un DLC gratis ojalá tenemos al Android 16 uno de mis personajes favoritos en todos los juegos siempre cumple ojito el 17 que estaba rotísimo en Tenkaichi 3 por sus bolitas esas menos uno del competitivo y aquí tenemos algo nuevo al Android 17 de Super está bastante interesante la verdad yo creo que bien jugado este personaje va a ser de los tops rotísimo como siempre 17 no queda mal pero tenemos todas las versiones de 17 7 verdad la bella Android 18 mi asistente aquí está el Android 19 ya saben lo roto que se puede poner este personaje si te descuidas con la absorción de vida está ratísimo si dije ratísimo porque solo las ratas lo usan me gusta divertirme a veces con él también el Dr. Gero que bueno no suele ser muy bueno que absorbe técnicas especiales y ki pero pues que bueno que existe que bueno que están todos los androids la mayoría Babidi me quito el sombrero que bueno que entró yo estaba suponiendo que no iban a meter este personaje nunca pero que bueno que me equivoqué el poderoso Dabura un personaje bueno la verdad no es de los más tops pero es bastante bastante pues digamos jugable jugable si es jugable el nuevo Broly de Z dios mío que bueno se ve se ve increíble este personaje ya he visto un poquito más de Z de Broly este pásense a Senkaichi para que para que lo puedan ver la verdad es que es un personaje que pues no nos va a fallar en lo absoluto porque le pusieron la cometida de hecho y aquí está Broly de Z ah Kakaroto Kakaroto ya me vi chicos ya me vi este ustedes saben este humillando personas con este personaje espero que espero que en realidad el Broly este de Super esté a la altura porque yo creo que en cualquiera de sus transformaciones tanto en el Ikari como en el Super Saiyajin Super Saiyajin de versión Super están buenísimos de hecho comparado con el con el Broly de Z este al parecer va a estar rotísimo en todas sus transformaciones y por último la versión Full Power wow para ser ustedes saben está interesante que más Super Garlic Junior nadie le interesa a este personaje ni a sus creadores les interesó ponerlo en estado base quien sigue Doctor Willow otro de los que pues es gigante así que va a ser usable si mejoran a los gigantes en general yo creo que todos van a ser buenos no es como que sea mi favorito ojito aquí Tarles se ve bueno ojalá si esté rotísimo el chetarnos y bostearnos con esa fruta la fruta de la película del árbol del poder admitámoslo este sujeto nadie lo va a usar mucho espero simplemente que sea jugable que no sea una basura con el Tekkaichi 3 pues aquí lo pongo nada más para que lo vean Lord's Love forma gigante ojito Cooler a mí me gusta tanto su forma base como su forma transformada pero obviamente esta transformación está increíble me quito el sombrero está bastante buenísimo como les quedó aunque saben no me gustó que su supernova no se pueda lanzar sino más que tengas que lanzar una técnica primero pero ya lo verán el día que salga ya lo verán ojito que la mejor y más poderosa versión de Cooler el Metal Cooler rotísimo que recarga energía solo como un androide ya saben que eso da ventaja y pues espero que esté bueno que se regenere fácil y todo la verdad ojo el androide 12 más 1 bastante interesante si yo sé que el chiste ya lo llevé demasiado lejos androide 13 13 13 13 13 ni modo y su versión con la que me voy a divertir muchísimo la verdad es que este este androide es de los más rotos pues para mí es el androide más roto del Tenkaichi 3 la verdad su técnica esa de la super técnica de la patrulla roja está buenísima tenemos a otro que pues pongo nomás para que vean el render Boyac no está tan mal wow super Boyac full power chicos este quitaba bastante super Yanemba estaba pues malísimo estaba roto en el juego y aparte perdía vida cuando lo transformabas a maldición pero bueno que se le va a hacer y aquí tenemos la versión que creo que va a estar rota rota y muy bien muy bien implementado y con sus técnicas este me quito el sombrero chicos porque le pusieron la teletransportación esa este cuál era cuál era sí sí que se descompone anatómicamente en cuadritos dimensionales me gusta bastante a ver vamos a ver Tapión uno de los favoritos aquí de mis amigos está bastante bueno va a estar rotísimo equilibrado escudo y espada Hildegard muy bueno se ve que se esmeraron mucho en su diseño lamentablemente pues nunca pone en su primera forma en ningún juego ni modo pasamos a GT con Baby Vegeta que se ve brutal en todas sus formas la verdad se ve muy musculoso muy genial aquí lo tenemos en super forma ya saben pasada de esteroides y su versión principal la más conocida Super Baby 2 forma final me gusta me gusta el cambio pero realmente chicos donde más destaca este personaje es en su forma brutal y su técnica ya la vieron la super bola del rencor está enorme es como una ultra mega hankidama maligna literal aquí tenemos a Shin Shenron que en el Tenkaichi 3 pues está un poquito más roto que su versión transformada por la tormenta de fuego y aquí está su versión más poderosa espero que quite mucho tenemos a Spopovich otro de esos tontuelos que pusieron y no pusieron al Android 17 tenemos a Bills uno de mis espero que sea rotísimo o al menos sea muy 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 bueno espero que que pueda utilizarlo y ganarle a varias personas no en todos los juegos lo hacen tan bueno tan poderoso y eso que pues debería ser el más fuerte de todos junto con Bills aquí está el señor roto que esquiva todo por si no lo sabían chicos lo esquiva todo sin gastar aquí nada más recibiendo la técnica saben o sea recibiendo ataques si no lo mueves el control solito no sé cómo le vamos a hacer para ganarle a este sujeto a ver nos acercamos un poquito al final chicos aquí está Goku Black wow la verdad está interesante su diseño está bueno pero pues miren aquí está su versión Rosé Super Saiyan Rosé está genial es maligna pero pues mi queja es que por qué no le ponen su versión Super Saiyan del manga maldita sea por qué pero bueno la vida sigue aquí está Samas que no sé si alguien lo vaya a usar si está roto y se regenera mucha vida al ser inmortal creo que sí lo van a usar va a ser viable va a ser uno de esos trolls aquí tenemos otra transformación debería ser la versión más poderosa o sea más subfusionado Merch Samas yo no me quejo no sé si lo voy a usar mucho la verdad y su versión corrupta ojalá esté pues rota en teoría debería de serlo Heat es uno de mis favoritos desde una les digo que yo lo voy a usar mucho la verdad en todos los juegos que sale como Fire Z está rotísimo así que yo espero poder pues papear gente o sea humillarla en línea aquí tenemos a Frost que lamentablemente se empezaban a quedar sin slots de personajes y por eso no están sus demás transformaciones pero bueno es la mejor que podían poner y aquí tenemos al guerrero más poderoso de todos que así en base se papea a Gogeta y a cualquiera hasta Bills ya saben el poderoso Kiabe su versión Super Saiyan no está nada malo la verdad es cumplidora la transformación increíble chicos que esté su versión Super Saiyan 2 por poco creía que no lo iban a poner Kiabe siempre sorprendiéndonos está roto aquí tenemos a Caulifla y pasa algo curioso miren está en su versión Super Saiyan 2 pero no es la Super Saiyan 1 se la pasaron en sujetos como pues como Gotenks y como Goku GT niño se pasa la transformación del Super Saiyan 2 y aquí ella pues se pasó la 1 que se le va a hacer aquí tenemos a Kale supongo que no va a estar muy rota la idea va a ser transformarla en su versión transformable super furiosa Berserker y aquí pasa algo curioso miren chicos está Berserker y luego está su versión Super Saiyan como que al ser controlada va a ser mucho más fuerte así que yo creo que va a ser una de esas formas interesantes en teoría pues si su versión controlada debería pues ser más jugable pero en realidad la versión Berserker debería quitar más estar más rota no sé quién sabe cómo le van a hacer aquí tenemos a Kefla a la que le cae mal a muchos dicen que su versión base por ahí dicen los que ya probaron el juego pues yo no puedo porque no me lo han no me han dado la oportunidad de jugarlo todavía no me han llamado los de Bandai y quién sabe si lo haga la verdad dicen que está más rota en base que en su versión de Super Saiyan se los muestro aquí pues para que la vean y su Super Saiyan 2 que no no varía mucho a ver si en el cambio a ver el cabello sí al parecer el cabello cambia un poquito pero lo importante son los relámpagos Jiren uno de los personajes que sé que van a estar rotísimos porque pues es Jiren admitámoslo y saben que va a estar más roto que Jiren su versión full power la verdad es que yo creo que este personaje va a ser de los que van a nerfear al principio tiene que hacerlo porque si no no va a ser justo para nadie aquí tenemos a Topo la verdad es que pues cumple y yo creo que con esta transformación sí también va a ser de los rotísimos porque pues digo es versión dios de la destrucción a ver qué sigue Dispo Dispo ustedes van a usar Dispo yo no sé a menos que sea súper roto y rapidísimo y viable de usar yo no la usaría aquí tenemos a Riviera y otra que no sé si vayan a a jugar mucho las personas pero saben me hace falta aunque no la vaya a usar mucho la verdad admitámoslo su versión gigante sé que aparece como un especial lo mismo con con Bergamo es lástima porque este era de los que a mí sí me interesaban la verdad yo quería ver más de él y hubiera sido genial ver sus a sus compañeros digo pusieron ay pusieron miren miren a Kakunza y a Rosie sus compañeras por qué no poner por qué no poner a sus compañeros a los a cómo se llamaban a Basil y el otro el otro perrillo pero bueno ni modo al final chicos nos quedamos con los últimos dos puestos al poderoso Anilasa la verdad es que está cumplidor no me quejo está muy bueno la verdad está interesante y aquí va una de las mayores quejas si bien yo quería que saliera el soldado de Freezer si no compraba este juego no lo iba a comprar créanme pues meten al soldado de Freezer y qué les costaba meter a Super 17 yo creo chicos y mi teoría principal y final es que los personajes que faltaron yo creo que van a aprovechar para por el cochino dinero van a aprovechar para meterlos en futuros DLCs yo creo que 17 va a liderar un cómo podría decirlo un DLC pack de guerreros de GT como Goten digo Goten Trunks y Vegeta en base y Super Saiyan de GT pero bueno y también 17 en fin chicos espero les haya gustado esto la verdad es la primera vez que utilizo mi personaje así hablando la verdad es que pues lo admito lo admito tenía muchas ganas de jugar con él así en un video reaccionarlo y pues espero les haya gustado esta presentación de los renders a mí la verdad es que pues me sorprende que lo hayan presentado tan al final pero es material con el que podemos trabajar a la hora de editar los videos la verdad es que espero les haya gustado muchas gracias y pues nos vemos pronto no se pierdan por favor por favor chicos vuelvo y repito y les recuerdo no se pierdan por favor mi ova especial del plan para erradicar a los Saiyajin que va a estar muy genial como les digo aquí simplemente deben de darle este al botón de notificarme pasarse por el super chat porque va a haber regalitos yo sé yo sé que les va a gustar muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video Senkai Fuera ha 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 Gracias por ver el video.